Vuelvo a despertar A tus ajas mirar Lata en mi corazón Junto a ti Nada te contará Ni el cielo ni el amor Nada podrá frenar Tu amor Tu amor es real Nunca me fallará No fallará De nuestro control se escapa tu amor Tu gran amor Tu amor es real Tu amor es real Tu amor es real Tu amor es real En tu ser de fe Me encuentro Me encuentro No me pensarás Soy tuyo Soy tuyo Tu amor es real Nunca me fallará No fallará No fallará De nuestro control se escapa tu amor Tu gran amor Tu amor es real Tu amor es real Tu amor es real Tu amor es real Estás aquí siempre tan cerca Llenas de vida Llenas de vida mi corazón Húndo a ti Húndo a ti Siempre tan cerca Siempre tan cerca Llenas de vida mi corazón En tu Jesús Yo soy libre Tu amor es real Tu amor es real Tu amor es real Un saludo Y tú Y tú Y tú Gracias.